Este día en la ciudad de La Ceiba fue capturado alias El Gordo, quien se dedicaba a cobrar extorsión al sector transporte, el comercio y también a vehículos repartidores de productos de esta localidad. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, después de un largo seguimiento e investigación, lograron detectar que Jeffrey Isaías Alonso González, de 27 años de edad, conocidos con el alias de El Gordo, conducía el taxi número 381, se dedicaba a la extorsión, sobre todo a sus compañeros de rubro del transporte. Al momento de su detención, se decomisó el vehículo y 3.000 lempiras provenientes, supuestamente, de la acción delictiva de extorsionar al transporte como a vehículos repartidores y comercio de este sector. Alias El Gordo fue remitido a los tribunales de justicia de este sector. Un informe enviado desde la ciudad de La Ceiba, por su corresponsal Ramón Maldonado, con imágenes de Carlos Córdoba.